El presidente Andrés Manuel López Obrador desplegará un programa de desarrollo integral en 91 municipios por donde transitan los ductos de petróleos mexicanos a fin de contrarrestar el robo de combustibles, mejor conocido como huachicoleo. Durante la conferencia mañanera detalló que beneficiará a 1.688.447 personas y contemplará una inversión de 3.857.273.706 pesos, con el propósito de que la gente no se vea obligada por la pobreza, por la necesidad a llevar a cabo prácticas de recolección de gasolinas y otros combustibles que, como lo hemos visto, significan arriesgar la vida. Perder la vida más adelante el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, confirmó que aumentó a 93 el número de muertos por la explosión en la toma clandestina de Tlahuelilpan, Hidalgo. Mientras que los hospitalizados se actualizó a 46, el programa consta de ocho acciones, las cuales están suscritas a la entrega de pensiones, becas y proyectos de desarrollo social en las secretarías del trabajo y previsión social, del bienestar, de economía, se agricultura y desarrollo rural, así como la de educación. Entregarán a 766.927 adultos mayores y 58.344 personas con discapacidad la pensión para el bienestar. Bienestar 151.1358 productores del campo serán beneficiados con la producción para el bienestar. 53.333 jóvenes se integrarán al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 21.712 personas recibirán una de las tandas del bienestar y 636.733 Estudiantes recibirán una beca del Sistema Nacional Benito Juárez.